No hay un apoyo pues, entonces necesitamos manifestar las necesidades de la luna, las necesidades de padre y familia, las necesidades de la sociedad que representamos, porque nosotros estamos inmersos en ese grumo social y ellos necesitan manifestarse también, pero no tienen la posibilidad, ustedes han visto en algunas áreas que se manifiestan, o es reprendido, o es desaparecido, espero seguir en esta tierra, y por más grande no desaparecer también, pero hay ese riesgo, de veras hay ese riesgo, entonces alguien tiene que decirlo, alguien tiene que expresar la necesidad del pueblo, y si nos toca a nosotros, con todo esto, y si hay que dar la vida por ello, claro que lo vamos a dar, estamos dispuestos, estamos mentalizados, no para ser martes, pero si para decirle al pueblo de México, al pueblo del mundo, a donde ustedes puedan llegar, que en México la libertad de expresión está corta, pero tenemos que arriesgarnos, tenemos que jugarnos la vida, para que nos escuchen y vean que esta realidad que estamos viviendo, no es propio de un siglo XXI.